Mira, con respecto, porque todo esto nos trae el recuerdo del 4 de noviembre. El 4 de noviembre fue un tema que no fue del todo climatológico, sino que fue unas nubes de calor que se interpusieron en el, sobre todo en el Distrito Nacional, y esto causó que nos tomara de sorpresa. Nos tomó de sorpresa y obviamente cuando un fenómeno te toma de sorpresa, tú tienes mucho más, mucho más, mucho más posibilidades de que te quedes mal. ¿Qué pasó aquí? Y yo voy a comenzar con diferentes puntos. Miren, voy a pedir que me pongan una imagen de una alerta que se emitió viernes a las 11.50 de la mañana. Si ustedes ven, hay ahí siete provincias en alerta roja, siete en alerta amarilla y cinco en alerta verde. Esa fue la primera vez que tuvimos alerta roja. Ustedes recuerdan que ese día en la mañana habíamos leído 14 provincias, que eran la alerta amarilla y alerta verde. Entonces, si ustedes se fijan, es la primera vez de cara a este fenómeno que tuvimos una alerta roja, viernes a las 11.50 de la mañana. Cuando tú te pones a ver, y yo me detuve a ver todas las, sobre todo las personalidades con capacidad meteorológica, los John Morales, los Gisuriel, ¿verdad? Valga las cuñas. Desde el martes de esta semana estaban diciendo, este evento va, este evento va, este evento va, este evento va. Ahora, ustedes saben que aquí la población, sobre todo hasta para la difusión de la información, necesita un tiempo. Yo vi como que las autoridades nunca entendieron que esto podía ser posible. Había una boda. Yo no vi, inclusive, y esto lo estábamos ya acostumbrados a verlo, tú veías las reuniones del presidente con los cuerpos castrense y los cuerpos de, el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, dando instrucciones y preparándose como si el mundo se fuera a acabar. Y la gente se movían de los lugares que estaban identificados ya como peligrosos. A la fuerza, si la gente decidía no, no crear o no obedecer, entonces la gente a la fuerza para proteger su vida se sacaba de los lugares que fueran peligrosos. Yo no vi ningún tipo de preparación, más allá que cortes que se hacen de árboles y ese tipo de cosas. Pero llovió en cantidades industriales. Y nosotros, que apenas, ya con el evento aquí, el viernes, o sea, ya el viernes estuvo lloviendo de manera interesante, importante, en la República Dominicana. El viernes a las 11 y 50 es la primera vez que tenemos una alerta roja. 11 y 50 de la mañana. 11 y 50 de la mañana del viernes. Primera vez que tenemos alerta roja. Las lluvias iniciaron a las 5 de la tarde. Eso, eso, eso por una parte. Por otra parte, miren, yo creo que esto, lo que llama es la atención a nosotros en el tema de políticas públicas, porque hay muchísimas cosas que debemos hacer. Desde los protocolos, que creo que no se siguieron ninguno por las instituciones vinculadas, no hubo, no hubo información. El pueblo necesita saber, necesita entender que un proceso, que un evento es peligroso. Si la gente cree o entiende que está y está relajado, entonces la gente hace su vida normal. Y eso hace que la catástrofe sea mayor. Entonces, lo que yo no entiendo, cómo aquí se comienza, en un proceso como este, donde hay tanta dolencia, a buscar que es culpa de fulano, culpa de fulano, culpa de fulano. Tenemos cuerpos calientes y es culpa de mengano. A mí me dio vergüenza un comunicado que yo vi que sale del Ministerio de Obras Públicas. Todavía no hemos sacado los cuerpos, los cuerpos están debajo de, están los carros achicharrados debajo de una pared. Y yo voy a leer solamente una parte de este comunicado del Ministerio de Obras Públicas. Es un hecho que nos conmueve profundamente. Las obras de infraestructuras no deben estar diseñadas para que colaxen. Por lo tanto, estamos instruyendo a iniciar las investigaciones del lugar para determinar lo ocurrido, expresó de la Igna Ascensión, Ministro de Obras Públicas. Lo cierro ahí solamente con esa parte. Pero aquí cada tres meses se cierran los túneles y los elevados para darle mantenimiento. En ninguno de esos mantenimientos, no solamente de usted, Ministro, de todos los ministros, no se pudo saber eso. Entonces, ahora usted entiende que hay que comenzar investigaciones con esos cuerpos que están calientes. Pero no solamente eso. Si nos vamos inclusive a temas legales y demás, hay un tiempo instruido en el Código Civil de responsabilidad. El juicio de construcción. Sí, de 10 años para obras. Cinco años de obras privadas, edificaciones, pero son de 10 años. Ese proceso tiene 24 años. Pero yo no quiero irme a la responsabilidad jurídica, porque hay vidas ahí. Hay gente que todavía no habían sacado. Este es un comunicado que simplemente llama a politizar. Ahí está en pantalla. El primero que intenta politizar este tema es el Ministerio de Obras Públicas. Tirando la responsabilidad hacia atrás. Señor, deje que pase un día, que tengamos que la gente, por lo menos usted le busca algún tipo de explicación, que nosotros veamos lo que pasó, que estamos fallando como nación en cierto tipo de temas. No, nosotros, las obras públicas, las obras no están diseñadas para fallar. Vamos a investigar. No, no, no es vamos a ponernos en operación. Vamos a investigar a ver qué pasó para determinar las causas y demás. Entonces, a mí ese comunicado, de una u otra forma, me dio cierto tipo de pena, sobre todo proviniendo de una institución pública involucrada de manera directa en el rescate y en lo que estaba pasando en ese momento donde toda la sociedad dominicana estaba en atención. Y vuelvo y digo, siento que hubo fallos en los protocolos, sobre todo en los llamados de atención a la sociedad dominicana. Bueno, mira, en...